Niega el Instituto Estatal Electoral la solicitud de registro a Martín Orozco Sandoval. En una sesión maratónica entre el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y los representantes de los partidos políticos que concluyó poco más de las 3 de la mañana, fue aprobado por unanimidad la resolución que niega el registro a Martín Orozco Sandoval, quedando impedido para poder contener como candidato a gobernador del Estado. Los argumentos que el Consejo presentó fue que aún cuenta con un proceso de formal prisión vigente por el delito de uso indebido de la función pública, y a pesar de la justificación de los representantes del PAN en la defensa de Moss, no fueron suficientes para avalar la candidatura. Este Consejo General es competente para analizar y en su caso aprobar la solicitud de registro de candidato a gobernador constitucional presentada por el Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los considerandos que integran la presente resolución. Segundo, este Consejo General determina no aprobar el registro como candidato a gobernador del Estado de Aguascalientes al C. Martín Orozco Sandoval, solicitado por el Partido Acción Nacional en términos de los considerandos que integran la presente resolución. Tercero, la presente resolución surtirá sus efectos legales desde el momento de su aprobación. Cuarto, notifíquese personalmente la presente resolución al Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto en los artículos 379, 380 o 381, fracción primera. En el mismo marco de la sesión también fueron aprobados por unanimidad de votos el resto de los registros de representación proporcional y mayoría relativa por parte de los partidos políticos y sus coaliciones correspondientes. Con imágenes de Alfonso Morales, Informo para Ultranoticias, Diana Lomelí. Aquí, donde tú vives.